¡Hola a todos! Bienvenido un día más a mi canal. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy os traigo un vídeo de novedades de Mercadona, una nueva colección de verano que ha sacado Mercadona, que nos tiene de verdad siempre con las novedades. Y bueno, pues como hace tiempo que no me dedico a grabar este tipo de vídeos de novedades, pues digo, voy ahí, me las voy a comprar ahora que está en primicia para enseñárselo a mis niñas y a mis niños. Porque oye, ¿a quién no nos gusta la perfumería de Mercadona? Por favor, que baje Dios y lo vea. Y bueno, pues es una colección de verano de este año, de este verano. Yo no me he comprado todas las cositas, pero sí he comprado pues la gran mayoría de cosas que tiene esta colección. Y bueno, pues os voy a enseñar las cositas que me he cogido, entre ellos el labial que llevo, que creo que me estáis viendo todos los dientes rosas. Por favor, me veo los dientes rosas o naranjas o amarillos, pero es, prometo que mis dientes están blancos. Es el labial que es de esta colección, que ahora os lo voy a enseñar. Y os voy a contar qué me parece esta colección de Mercadona. Y bueno, pues para eso me voy a acercar un poquito porque así creo que me veis todo mejor. Bueno, la colección creo que se llama Sun Sun Party. Así creo que es como se llama esta colección. No me caéis mucho caso porque esto de ser tan novedad, de haber ido corriendo. De hecho, la muchacha de la perfumería de Mercadona no tenía ni los precios puestos en los productos. Vamos, lo estaba poniendo, literal, y a mí pues me avisó mi amiga Lore, que me dijo, vete corriendo para el Mercadona porque ha salido una colección que voy a ir a comprármela toda. Y nada, pues os voy a enseñar cosita por cosita. Bueno, la colección tiene este productito de aquí que es el fijador de maquillaje. Que además tiene unas partículas como así de brillito que me encanta, bueno, creo que lo veis ahí, que me encanta. Pero no asustaros porque no deja purpurina. Y vamos a hablar de este producto. Han sacado dos geles para las uñas. Este es de kiwi, si no me equivoco. Y había otro que era de papaya. Mira, yo solamente pues me he cogido este, ala, eso sí huele, que no voy adelantada porque ahora os lo voy a decir todo. Y yo me he cogido este. Después, la colección consta de, pues de tres labiales, sí, tres labiales. Yo me he cogido dos, el otro es un tono nude, me he cogido los dos tonos potentorro, que son los dos tonos que yo pues me suelo poner. Entre ellos hoy llevo el rosa, que ahora os voy a hablar un poquito de mi experiencia con este, porque son rotuladores. Bueno, esto por aquí, la máscara de pestañas, sabéis que soy súper amante de las máscaras de pestañas de Mercadona y me la tenía que comprar porque máscaras de pestañas de Mercadona forever. Y también la colección tiene, bueno, creo que no me dejó nada. Ah, bueno, hay una paleta de sombras y de iluminadores, una paletita que trae como sombras e iluminadores ahí mezclados, pero no está en mi Mercadona. Me ha dicho la chica, pues que, pues en estos días, pues tiene que llegar. Pero como yo no soy muy amante de las paletas de Mercadona de sombras, porque creo que en cuanto a pigmentación, dejan mucho que desear y son muy polvorientas. Y además, se me ponen los ojos rojos, pues es algo que no me voy a comprar, vamos. Y lo otro es un serum para pestañas. Un serum para crecer las pestañas, etcétera. De la colección, vamos. Así que nada, diciendo esto, dejando fotitos de los precios y demás, de todas maneras, aunque no me sé los precios, pero vamos, son precios súper económicos. Os lo voy a ir dejando, pues, por aquí abajito, lo típico, ¿no? De cada producto. Así que nada, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, que sé que estáis deseando que hablemos de este producto, son los labiales. Los labiales que ha sacado de esta colección de verano de Mercadona. Bueno, los formatos son en un tono así, un verde agua precioso. Todos los fondos de, o sea, el fondo de todos los productos predomina el color verde agua, como veis en el botecito. Me encanta, la verdad tengo que decir que me encanta. Ya sabéis que Mercadona es especialista en sacar cosas atractivas de colores y de, en cuanto a, de labiales y demás. Y bueno, pues voy a comenzar con los labiales. El precio creo que son 5 euros, vais a tener toda la información por aquí detallada. Y bueno, pues deciros, son rotuladores, son rotuladores para los labios. Se llama Confort. Bueno, me he cogido el 02, es el que yo he puesto, y el 03 es con un tono coral, pero son colores chillones. Y me he dejado pues el tono pues que era nude, un marroncito así nude, que bueno, pues de, la verdad, que esos son los labiales que menos me pongo y no me los he cogido. Pero vamos, que era un tono muy bonito. No lo he podido swashear, porque ya sabéis que hay que pedir ahora, pues ayuda para que te enseñen los probadores en Mercadona, pero es que pasaba. Tenía la hora de irme, hacía mucho calor. Así que nada, os voy a decir, es un formato como boli, formato así como un rotulador permanente. Tiene olor, pues un olor así, es que no sé cómo decirlo, un olor así normal, pues que parece un rotulador de verdad. El pincelito es así, pues como los labiales estos de Maybelline, si no me equivoco. Pues el pincelito este que tiene en la punta, esto pues es igual, es así como con pelito. Bueno, qué más que os digo, pues deciros que a mí en lo particular, cuando me lo puse me encantó, pero cuando no quería ni rosa los labios para sentarme cuando estuviera arreglada. Y qué pasa, que cuando me he sentado, he hecho así, mirad mi lengua. Bueno, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Bueno, se me ha puesto los dientes, todavía los tengo rosas, pero se me ha puesto todos los dientes, bueno, se me ha llenado la boca rosa por un momento. Vamos, que he sentido cómo me trago el labial, vamos. Todos los dientes rosas, toda la lengua, pero es que parece que me he comido un flan de esto, de hielo, de fresa. Menos mal que no tiene sabor, pero es un poquito desagradable. Yo nunca he probado un rotulador de labios, entonces supongo, supongo yo, pues que las que hayan probado rotuladores de labios sabrán pues que suele pasar esto con estos labiales. Yo no lo sé, nunca he probado un rotulador para los labios, pero sí es verdad pues que el color se queda tatuado, literal, permanente tatuado. Me lo puse en la mano, me hice los swatches hoy. Ya, pues evidentemente me he lavado 20.000 veces las manos y se me ha quitado. Pero deciros que transfiere, o sea, te pones el rotulador y a la hora haces así y lo arrastras. Para las mascarillas, muy mal. Los colores muy súper intensos, colores neones para el verano. El coral es un tono coral subidito, subidito, subidito. Estaréis viendo swatches y demás. Y el rosa, pues... Este es el naranja. El rosa, pues, es el único que he probado en los labios. Y de verdad me dejó un tono neón en los labios. Pero, no sé, al final he tenido que coger una servilleta, hacer así para quitarme lo sobrante. Y no estoy muy convencida con estos labiales. No voy cómoda. Es como que no voy cómoda con este labial. Porque es como que si me mojo los labios con la lengua, voy a tener la lengua rosa. Y no se me quita la lengua rosa. Y es algo pues que, yo que sé, parece que te has pintado con un rotulado de los niños del cole, vamos. 5 euros. Si os lo recomiendo, os lo recomiendo. Sí, porque tiene un tono muy bonito. Se queda tatuado en el labio. Yo ya me he quitado el labial como aquel que dice. Y lo tengo tatuado, vamos. Literal. La lengua rosa. Si eres de la típica que te gusta llevar la lengua conjunto con el labial, perfecto. Si eres como yo, pues, que te gusta tener los labios impolutos. La lengua limpia y demás, no te lo compres. Lo siguiente que me he cogido, la máscara de pestañas, es la que llevo hoy, por favor. Se llama Panorami. Esta máscara de pestañas se llama Panorami. Y de verdad, tengo ahora mismo dos hojas de palmeras en los ojos, literal. Pues eso, tengo ahora mismo dos hojas de palmeras tatuadas en mis pestañas. Por favor, decidme que no os vais a comprar la máscara de pestañas. Es súper secas. Eso sí que lo he notado, que es muy sequita. Pero vamos. Que, por favor, que Mercadona no nos diga que esta edición es limitada. Sobre todo que la máscara de pestañas la siga teniendo siempre en su stand de la perfumería, por favor. Creo que tiene un precio de 4 euros y es súper flipante, de verdad. Yo sé que toda la que vea mi vídeo se va a ir a por la máscara de pestañas. Seguro. Tengo tres capas da. También os lo digo. Tres capas. Pero merece la pena o no merece la pena daros tres capas. Aunque tengáis una mini pestaña, este rime os saca pestañones. Créedme. Créedme. Comprárosla. Y por favor, decidme en los comentarios. Y no hay que esperar dos semanas desde que la abres hasta que la puedes usar para que te deje pestañones. No. Abierta hoy y usada hoy. Estoy flip... Vamos. Enamoradísima de esta máscara de pestañas. Os lo juro. El cupillón me encanta porque mirad que sí, que es un poco gordito. Que me he manchado por arriba un poco, sí. Pero tiene en la punta como un cepillito. Perfecto para los extremos. Perfecto. Y para las pestañitas de abajo. De verdad. Perfecto. Y el packaging, por favor, decirme que no es tropical veraniego. Para ponerte una gorra para verme rubia de nuevo. Porque es que... Cuidadito que al final me pongo rubia otra vez. Cada vez que me pongo esta peluca me quiero poner rubia. Recomendadísimo, chicas. Ir corriendo, por favor. Comprad la máscara de pestañas. O... Ignorad todos los demás si queréis. Pero la máscara de pestañas ir corriendo. Porque os aseguro que en dos o tres días no hay. De pestañas no me lo he comprado porque creo que no me hace falta. Y segundo porque en eso, en eso, en tema de serum y cosas de estas así. Igual que en los batidos estos de adelgazar, no confío en Mercadona. Porque creo que no están muy puestos en eso. Además, yo de serum de pestañas solamente me he hecho una vez al año el de Realaz. Este que es carísimo, pero es el único que funciona. El único. De dejarte pestañones. De hecho, sé que me lo vais a decir en los comentarios. Os tengo que hacer un vídeo dedicado a mis pestañas. De cómo me las cuido, cómo me las limpio para que no se me caigan. Cómo intento tener las pestañas lo más bonitas posible. Naturales. Sin pestañas postizas. Sin pestañas de estas... ¿Cómo se llaman? De estas que, bueno, de pelo a pelo de estas que se ponen la gente. Nada. Mis pestañas son naturales. Pero pues le hago un cierto cuidado. Que es muy básico. Pero claro, no es de low cost. Así que, tranquilita que os voy a hacer vídeo. Os voy a hacer vídeo, pero es que no me da la vida con tantos vídeos. De primar, primor, mercadona, maquillaje. No me da la vida. Tengo un niño de dos años y medio que me absorbe la vida. Como un mosquito. Me absorbe la sangre. Bueno, lo otro sé que me estoy enrollando, pero es que me encantan hacer estos vídeos. Y es que me tengo que desahogar porque me encanta decir lo que pienso de los productos. No estoy diciendo ni cuántos mililitros, tal, cada cosa ni nada. Porque es que os lo voy a ir dejando todo por pantalla. A mí dejarme que yo me ponga charlas. Que ya la información necesaria la tenéis por aquí abajito escrita. O iros a mercadona y que la dependiente os lo explique. Yo os lo hago porque quiero charlas. Bueno, lo otro que ha sacado mercadona son los geles para las uñas. No son pintauñas, son geles para las uñas, para las cutículas. Pues para la uña, pues para... Como aporte de vitaminas para las uñas. Una cosa así es lo que es. Bueno, este sí os voy a decir. Voy a ser profesional. 11 mililitros cada botecito. Hay dos. Este es el verde y hay otro naranja. El naranja es de papaya. Si no me equivoco mal, por favor, si me estoy equivocando, que alguien me corrija. Y este es de kiwi. No os tengo que decir cómo huele. Tenéis que compraroslo, ya os lo digo. Y viene pues con un pincelito como un pintauña. Mira, como un pintauña, pues igual. Y esto pues te lo echa. Así pues en las cutículas, en la uña, en fin. Te das un leve más... Así con golpecitos, un masajito. Y bueno, es como un gel, como aceitito, pero es muy... Se absorbe muy rápido. Me encanta. Y el olor, riquísimo. Yo me he cogido este y nada, este es antioxidante. El otro no sepa cómo será, pero este es antioxidante. Y bueno, pues el último producto de esta colección de verano de Mercadona es el spray fijador de maquillaje. El botecito es maravilloso. Hay que moverlo antes de usarlo. Y es de spray. Este no lo he usado, pero lo voy a usar ahora mismo. Bueno, no sé si lo podéis apreciar, pero tiene como un destello. Así, un tornasol precioso, como en dorado. Es doradito. Ahí creo que, no sé si lo veis mejor, en el culillo. Es doradito. Y deciros que, aunque veáis todas esas partículas así de purpurina, no deja purpurina en la cara. A ver, no me lo he echado en la cara, como os he dicho que no lo he probado, pero lo he probado en la mano. Y he mirado pues como me lo veo. Me lo veo como... ¿Cómo os digo? Me lo veo como... A ver, es hidratante. Este producto es hidratante para hidratar el maquillaje, la piel, etc. Cuando te pones el maquillaje para antes de poner... O sea, lo puedes usar antes de ponerte la base de maquillaje, corrector y demás. Pues para hidratar la piel, refrescarla, activarla, ¿no? Que es para maquillarte. Y después del maquillaje, pues... Yo, por ejemplo, si me he pasado con los polvos compactos, cuando me he hecho este producto, es como... Gracias al cielo. Porque ya se me ve la piel luminosa, ya no se me ve la piel cuartea. Pues para eso, para hidratar. Para hidratar, para dar luminosidad. No deja purpurina, pero sí que como muy salteadito, me lo eché en el brazo y como muy salteadito, se te ve una partícula brillantita, pero na... Como un puntito ahí de purpurinita, una aquí, otra aquí y otra aquí, ya está. Es muy bonito, os lo recomiendo un montón porque me hidrató un montón donde me lo eché. La piel me la hidrató un montón y vi como si... Pero no tiene aceite. Es como hidratante, no sé cómo explicaros, pero es como luminosa. La palabra es... Luminosa. Estaba mirando, pero digo, las luces de atrás se me han apagado. Luminosa. Es un fijador luminoso, que te hidrata la piel y te deja la piel muy bonita. El brazo me lo dejó como del tirón, así como un leve aceitito así, pero que del tirón la piel lo absorbió. Me ha encantado, la verdad que sí. Y lo voy a usar ahora mismo. Y bueno, lo que no os he dicho es el olor. Tiene un olor como a talco, como un olor empolvadito, como las colonias de mercadonas de niña, de estas de viníde... Un olor empolvadito que me encanta. De verdad, me encanta. No sé si lo notáis, pero mirad, por favor, es que se me ve la piel súper bonita. Súper recomendado. Es que yo esto me lo echaría en plan para refrescarme la piel sin maquillarme y sin nada. Vas a cualquier sitio, lo llevas en el bolsito, tienes calor y haces pin, 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 pin. De verdad, y encima pues tiene como esa luminosidad gracias al tornasol que tiene, como a las partículas que trae dentro, que me encanta. Y además tiene un precio que es súper asequible para todos los bolsillos, diría yo, vamos. Me encanta, os recomiendo un montón esto. Y la máscara de pestañas, de verdad, os la tengo que comprar. Todo lo demás, basura. Pero eso, maravilloso, de verdad que sí. Y nada, mis chicas y mis chicos, que gracias por verme. Que os mando cientos de millones de besos. Que espero que os haya gustado estas novedades de Mercadona. Que os voy a traer muchas más, todas las que me intere a tiempo. Porque claro, hay veces que hay cosas que sacan que no me gustan. Pero en general, pues Mercadona me encanta. Os voy a... Bueno, Mercadona tiene algo que yo creo que hasta la que se resiste, al final, termina sacando todo a las cosas de Mercadona. Y a mí pues me encanta Mercadona. Siempre voy a subir cosas de Mercadona, de Primaz, de Primor, del Aliexpress y de todo. Que por cierto, os toca grabar un haul de Aliexpress. No os digo más. Que nada, mis chicas y mis chicos, que os quiero mucho. Que muchísimas bendiciones para todos. Que nos vemos en un próximo vídeo. Y que te suscribas. Lo más importante, que te suscribas. ¡Chao!